Ok, ya, ya estamos de parte 2. No, me caí otra vez, por Dios, esa silla es muy malo. Oye, Ben, y perro, entonces chao, y ya me voy a hablar con mi esposa, chao. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Hablas así? Tom, lo siento mucho, amor, entonces por qué ella me voy corriendo para para la casa. Ay, no, por Dios, Dios mío, entonces yo tengo un nuevo esposo. Que se llama el perro de Ben. Entonces chao.